Cáptar imágenes que exploran los derechos humanos y la justicia social en América Latina es lo que hace el fotógrafo documentalista Daniel Volpe. Esta vez sus imágenes nos trasladan a las comunidades ischiles y a la consecuencia del conflicto armado. Chuquel es el segundo libro del fotógrafo documentalista Daniel Volpe, con textos de Rodrigo Rey Rosa. El libro ilustra las consecuencias del conflicto armado interno en el área ischil con 123 fotografías de las cuales se seleccionaron 39 y surge la exposición Chuquel, que en idioma ischil significa buscando. La búsqueda es, sí, de justicia, también búsqueda física de los restos, por ejemplo. La intención es la de visibilizar la realidad cotidiana de dolor y también de esperanza hacia una justicia verdadera. Las fotografías se han expuesto en Alemania, Italia, Estados Unidos, Rusia y Tailandia y es la primera vez que se expondrán en Guatemala. Esto me llena de orgullo mucho más de, realmente, de exposiciones que se hicieron afuera porque siento que, no tanto por mis fotos, sino que por el tema, es oportuno enseñarlo, sobre todo en los cascos urbanos del país. También que sea un aporte, entre comillas, pedagógico y de hacer fluir un poco las informaciones. La inauguración de la exposición será este jueves 7 de abril a partir de las 7 de la noche en el Instituto Italiano de Cultura. Y se podrá apreciar hasta el 28 de abril, que concluirá con un foro a las 6 y media de la tarde, titulado La Importancia de la Verdad, donde participará Alberto Brunori, Álvaro Pop y Anabella Giraca. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. En mal noticia, los diputados le ganaron el pulso al presidente Morales y lograron rechazar el veto al decreto 13-2016. Con esto, vuelve a la vida las reformas al Código Penal, que se sancionó con hasta tres años de prisión a los funcionarios públicos que no acudan a citaciones en el Congreso. El mandatario vetó el decreto alegando inconstitucionalidad, pero los diputados aseguraron que esto permitirá fiscalizar el trabajo de los ministros y otros. Ahora el Ejecutivo está obligado a publicar el decreto en los ocho días siguientes de haberlo recibido. De lo contrario, el Legislativo tendrá que enviarlo a publicar en un plazo no mayor a tres días. Desde hace varios años, el Congreso no había rechazado un veto presidencial. La bancada del movimiento reformador solicitará interpelar al ministro de Finanzas para que explique la situación actual del país en el tema. Además, presentaron una nueva iniciativa de ley para la readecuación presupuestaria. Creería y no esperaría que hayan utilizado únicamente a los tanques de pensamiento para justificar una ampliación presupuestaria, ni una ampliación de instituciones distintas a las que presentó el presidente. Y lo otro es que la exposición de motivos del dictamen de la Comisión de Finanzas es clara. El país está sumamente endeudado. Y creo que si vamos a endeudarlo o si lo van a endeudar porque no estamos de acuerdo, que se priorice la deuda en el sistema de justicia, que es lo que los guatemaltecos están pidiendo. Bueno, ahora tenemos noticias del mundo. En ellas, el primer ministro de Islandia anunció ante la formación que lidera su dimisión tras aparecer vinculado a una empresa radicada en un paraíso fiscal, en los famosos documentos de Panamá. Un trabajo de investigación que destapa actividades ocultas al fisco. Gracias, hoy iniciamos con esta noticia que se ha generado desde ayer por la mañana. La renuncia como jefe del Ejecutivo necesitará aún la aprobación del partido de la Independencia con el que gobierna en coalición. Estos ocupan 38 de los 63 escaños del Parlamento y además debe de ser aceptada por el presidente del país. David Sigmundur dejará su puesto como líder del gobierno de coalición y todavía no se ha elegido un sustituto. Miles de islandeses protestaron frente al edificio del Parlamento ayer, exigiendo la salida del primer ministro, debido a que él y su esposa fueron involucrados en operaciones financieras extraterritoriales que los legisladores de la oposición consideraron un conflicto de interés significativo. Gunn Langsson sería la primera figura política importante que cae tras conocer su vinculación. con los llamados papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos financieros de una firma de abogados parameña que revelan acuerdos financieros de personajes ricos y famosos para evitar pagos de impuestos en sus países. Siempre en este tema, en otro país, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien asumió el cargo en diciembre y prometió luchar contra la corrupción, asegura que no tiene nada que ocultar. Así lo dio a conocer su jefe de gabinete. No hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada más que explicar cuando hay algo que es absolutamente transparente. El presidente ha sido la persona más auditada, inspeccionada y ha puesto todo su patrimonio y su actividad. Es pública hace muchísimo tiempo y no hay nada que ocultar. El presidente Barack Obama respaldará las medidas federales para desalentar una práctica empresarial conocida como inversión de impuestos y pidió al Congreso que cierre esa rendija para siempre. Obama dijo que es una de las rendijas impositivas más indiciosas que existen porque estafan al país. La caída de la recaudación significa que el gobierno no puede invertir en escuelas, redes de transporte y otras para mantener la economía fuerte. Unas 130 personas fueron detenidas hoy en el marco de una manifestación de estudiantes convocada para protestar contra un proyecto de ley de reforma laboral del gobierno francés, informaron fuentes oficiales. La manifestación, en la que participaron alrededor de 3.400 personas, degeneró en enfrentamientos entre jóvenes y la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La presidenta brasileña descartó una reforma ministerial negociada tras la partida de su principal aliado centrista, hasta que concluye el actual procedimiento de acusaciones que la oposición impulsa en el Congreso. El Palacio de Planalto no pretende realizar ninguna reestructuración ministerial antes de cualquier proceso de votación en la Cámara. No tocaremos nada ahora. Llegamos al final de la Conte Ser Internacional. Para mí fue un gusto informarles. Soy Alejana Martínez. Que pase buena noche. Un servicio social, el joven Melvin Ricardo Sáenz Tobar desapareció. Tiene 27 años y mide 1.84 metros. Es de tez morena y pesa aproximadamente 200 libras. Al momento de su desaparición vestía jeans negros, camisa polo blanca, tenis blancos con azul, visera gris y chumpa gris Nike. Cualquier información sobre su paradero, por favor comunicarse a los teléfonos siguientes 4758-1417 o el 5281-1331 con la señora Blanca Tobar o el señor Ricardo Sáenz. La segunda pausa, pero Hanser está aquí y nos habla de la traición. Se lo contamos luego de la publicidad. La segunda pausa, pero Hanser está aquí y nos habla de la traición.